Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ếu no sejecistos! ¡Lápas, pap blendos de laüsía! ¡uscríbete al canal! ¡Le assistants! Enfim Gracias por ver que nos parece más o menos, no te explico. Vamos a ver. Estamos encantados de los hospitales de la sagrada de los Jarnovici, de Obrador de Voznica y de la organización de SRV en Zarnovići se ha podido experimentar un pecado. ¿Qué es lo mejor? Es un pecado en el día de hoy. Puedo pedirle a las preguntas, pero también, si hay un informe sobre lo que se ha hecho aquí. Así que el pocet de suerte de primera categoría fue 19, que es más que la anterior categoría. El pocet de la categoría 7, el pocet de la categoría 65, el pocet de la categoría 0, el pocet de la categoría 0. Deti od 10 do 15 rokov, prítomných 13, bodovalo celkom o 10 menej, či je 3, si sme mohli rozdať ceny, pocet ulovených 31, pocet ulovených kaprov 0, pocet ulovených privlasených kaprov 0. Prvá categoría, na 3. mieste, s pocetom 14 bodov, 7 púsob ríb, sa umiestnil Jarko Bogdáň, základná škola Hliník nad Hronom. Mladšia kategória, áno, mladšia kategória, tak tu je miesto, potom sa spoločne podišajú, toho ešte nemá všetko, tu budeme nosiť nejaké veci, takúto podložku pod lavičku, a čo je, ako sa volatá ryba s tými bodkami? Áno, pekný kapor pstruhový, hej, tie máme pstruha. Neodchádzaj nám. Na druhom mieste sa umiestnil, s počtom bodov 34, 17 kusov ryb, ktorý chytil sa 17 kusov ryb? Nejaký Adam, Materská škola Žarnovica. Adam, Adamko, Adam, neviete, ktorý je to? Adam, Adam Kunčík, ktorý je to? Ja. Hurá, poď k nám. Medaílu, veľkánsku, medaílu, dostaneme, a pozri sa, ako sa tu bola taká veľká ryba. Dobre, postav sa tu vedľa, no skoro ako Šťuka, hej, Zubáčova. No a na prvom mieste, Materská škola Žubkov, s počet bodov 60, 30 kusov ryb. Je to dievča, z Materskej školy Žubkov. ELA, 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 PUKA. No, ako? ELA? ELA POKONOVA. POKONOVA. No, teďka. Tak, gratulujem ti výsledku. Pozri sa, akúto medaílu dostaneš. Do rána môže spinkať s ňou a na tomto spať. Ako sa volá túto tá veľa ryba? Veľká ryba, povedz, hej. No, takto. A teraz, keby ste sa otočili, tu poďte, poďte, poďte. Poďte. Druhá kategória. Traja bodovalík. Tri ceny máme. To je, paráda. Tri ceny. Na treťom mieste, Tobias Spence, jedna rybka, dva body. Takto ešte, aby si si posvietil potom na tie ryby. Áno. Tu máme ešte. O, ostaneš zámtu. Na druhom mieste, so šiestými kúsami ryb, dvanáct bodov, Šimon Repisky, základná škova Nová Baňa. Ďakujem. 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 Nebudete spávať. Musíte chodiť do školy. Hej. Dobre, postav sa vedľa. No a, na prvom mieste, 28 kúsov ryb. 14 kúsov ryb, 28 bodov. Lukas Kukán. Základná škola Žubkov. Ďakujem. 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 Aby si mal na čo chyťať ešte. Nech sa páčiť. Te malé rybky, hej. Na budúce. No. A teraz sa postavte tiež tu dopredu. Tak aby... No. Najväčšia ryba, ulovená ryba. Áno. Aha. Uletadu. Polovok. Sena starosti obce voznika. Ulovená. Ulovená. Je to sumec, 37 centimetrov, jedna ryba. Ďakujem. No, poď. A je to što viak, 50. Viem. Atenujem ten, viešte. Ešte tam osadíme alebo my ti majú ešte společnú fotografiu. Na záver, to všetko. Najväčší počet ulovených ryb, Ella Pukanova 30 cedas de la maestra de Zarnovica. ¡Nengan su hacer vuestros tentativas! ¡Nos! ¡Nosит tres! ¡Ah, ya tienen cuatro! ¡Gracias! ¡Año, estas salinas! ¡Vamos que logran los con ese contenido. Debo ver si hay en una foto a los 찍os. ... ¡Vamos arriba! ¡Vamos un medailo Luka! Por favor, chicos, voy a les año a las desayas. para que se disfruten hoy como el día de hoy. Te espero que se encuentre en este momento en el futuro. ¡Hasta la próxima! ¡Petru, dar! ¡Vamos a la próxima! ¿Qué es la Olimpiada? ¡Vamos! ¡Vamos a la mano! ¡A la mano! Y como se trata de cada competencia, tenemos que hacerse de la vida. ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a amer Jed Mid Camp! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! ¡Vamos, todo se muen a la gente! ¡1 Corros pack! ¡Vamos a la gente no todos los princes! ¡Vamos, todo se disfruta! ¡R 품ata! ¡Vamos a duradero! ¡Sundamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a to sal money! Sal ni tampia a se ágoda sixty perna a dozadu cúvame a dopredu hiboky drep dopredu perfecte a cúvame dozadu vrátime sa na mieste nožičky sú spojené dobre nožičky nám zamávajú nie te to poču je to nožičková budú chlieskať nohy perfectne a teraz sme pripravení splniť všetky disciplíny na jednotku vráte sa k pani učiteľkám a každá trieta začne na svoje disciplíne naše piesky nie sú lebe naša previná zovej kúrali na kúšička toho na kúšička toho na kúšička toho keď kto s nami neskáče skrátcem se a skáčem tak nas tak ja sa dívame naše ďalej ak z tejto strany črý právica posúšť aj oddole či či vyprávica pobojí aj 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 ja aj aj ujde aj 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 ja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andrejka! ¡Poď dole! ¡Poď dole! ¡Muy! ¡Poď dole! ¡No se ve! ¡Muy bien! ¡Poď dola! ¡Poď! ¡Poge, se ven! ¡Poď, se ven, контрola! ¡Wu sen, v Deaf, a... Puede muy bien! ¡Ma, he íb Юtia! ¡Deberga laожa! No, 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 no. a un bizco 뭐 decía chisme y Hostia la No, ¿quién está la cual? ¿Quién es la mejora? Elly, ¿quién es la mejora? ¿Tú puedes ver? Sí, vas a ver. Tenemos la otra disciplina. No, 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 no. Cuando se salga en otra disciplina, entonces vamos a ver la otra. ¡Paz! ¡Zapiege kamerita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!